Apologética básica Estudio de hoy Los primeros cristianos La iglesia primitiva del año 33 hasta el año 1054 Hola a todos, soy el traductor oficial de Spanish City En esta ocasión voy a traducir a la página de Gicamence Católico Este estudio lo voy a realizar por 10 interrogantes que me han surgido La primera es, ¿Qué pasó después de que los apóstoles murieron? 2. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? 3. ¿Predicaban lo mismo que se predica hoy? 4. ¿Predicaban que la iglesia es todo aquel que aceptara a nuestro Señor, sin importar pertenecer a una sola denominación? 5. ¿Hubo o no hubo sucesión apostólica? 6. ¿Se autonombraban los obispos? 7. ¿Había jerarquía en la iglesia? 8. ¿Bautizaban solo a los adultos? 9. ¿Constantino fundó o corrompió la iglesia? 10. ¿Los satóricos y los ortodoxos eran diferentes iglesias? 10. ¿Muy bien, iniciamos nuestro estudio histórico de hoy? 11. Solo que en este estudio, no usaremos la Biblia, ya que esta búsqueda, es de carácter histórico. Así que usaremos una herramienta, a la que todo mundo tenga acceso. Busquemos en donde a los apóstoles, se les considera obispos fundadores de ese lugar Iniciemos en Jerusalén Primeramente, estudiemos que dice la historia, acerca de la iglesia de Jerusalén Fundadores, los doce apóstoles de Jesús, que delegaron a Santiago el justo Primado actual, Teófilo III Ahora vamos a ver, si tienen jerarquía, y sucesión apostólica Aquí hago una pausa, para explicar que cuando digo sucesión apostólica, me refiero a que viene, o fue enviado, por los apóstoles Me refiero al cargo de obispo, que fue transferido, o asignado, por los apóstoles Y tampoco quiero decir, que todos los apóstoles hayan tenido sucesores Bueno, ahora voy a continuar con el estudio Obispos, Hebreo Cristianos de Jerusalén, antes del, 135 Aquí muestra, todos los obispos sucesores Pero ya en el año, 451, ya no se llamaron obispos, sino patriarcas Y también muestra, que tienen sucesión apostólica, ininterrumpidamente Después de Santiago el justo, el sucesor fue, Simeón de Jerusalén Según la tradición, Simeón era hermano de Santiago el justo Aquí muestra que era una sola iglesia católica Aquí hago otra pausa, para explicar que cuando digo iglesia católica, me refiero al nombre, que se les daba a las personas, que seguían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Primeramente, les decían los del camino, y no es que la iglesia, o lugar donde se reunían, se llamaba, iglesia el camino Luego les decían, cristianos, y no es que la iglesia se llamara, iglesia cristiana Y por último, les decían, católicos, y no es que en sus iglesias hayan tenido el nombre, iglesia católica Y hasta el día de hoy, se le dice iglesia católica, pero no es porque en sus templos tenga el nombre, es porque así es como se identifica, de las otras iglesias, que no están en comunión, con la iglesia católica, con sede en Roma Ahora sigo con el estudio Veamos como es su liturgia, y sus creencias, hasta el día de hoy La Iglesia de Gros aceptó Chalcedon ...conformación, eucharist, rebuen, priesthood, anointing of the sick and marriage. In regards to the sacraments, the Syriac Orthodox Church, baptism, confirmation, repentance... La iglesia de Santa María Magdalena La iglesia de Santa María La iglesia de Santa María La iglesia de Santa María Rompió su relación con la iglesia de Roma, luego del gran sisma del 1054, donde el patriarcado de Antioquía se alineó con la iglesia de Constantinopla. Obispos de Antioquía y sucesores Asobispos de Antioquía a partir de 325 Patriarcas de Antioquía a partir de 451 Fundador, el apóstol Pedro, sucesor de Evodio Sucesor de Evodio, Ignacio de Antioquía Y así sucesivamente Hasta llegar a Juan Décimo Y así sucesivamente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora nos trasladamos a Alejandría. Estudiemos su fundador y creencias religiosas. Fundador, Marcos el Evangelista. Primado actual, Teodoro II. El Patriarcado Alejandrino, fue desde entonces el tercero más importante, después de Roma, y Constantinopla. Listado de Patriarcas de Alejandría, antes de la División del Patriarcado. Obispos de Alejandría, del año 42, al, 231. San Marcos, San Aniano, San Adilio, San Cedrón, Primo, San Justo, Eumenio, Marcos II, Celadión, San Agripino, Juliano, San Demetrio. Después del año 231, ya no se llamaron obispos, sino arzobispos y patriarcas. El Concilio de Constantinopla del año 381, reconoció al Metropolitano de Alejandría, poderes de inspección sobre los metropolitanatos de Egipto. También decidió que el obispo de la capital imperial Constantinopla, tendría primacía de honor, después del obispo de Roma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos trasladamos, a Constantinopla, hoy conocido como Estambul, Turquía. Usted también acompáñenme, a investigar sus raíces cristianas, y sus creencias religiosas. Fundador, Andrés el Apóstol, Primado Actual, Patriarca Bartolomé. Ahora veamos quiénes fueron los sucesores del Apóstol Andrés. Sucesor, Estacio el Apóstol, Sucesor, Onésimo. Sucesor, Policarpo I, Sucesor, Plutarco. Sucesor, Cedesio. Sucesor, Diógenes de Bizancio. Sucesor, Eleuterio de Bizancio. Y así, ininterrumpidamente, hasta llegar a Bartolomé I. Creencias Religiosas. Sucesor, Bartholomé, y es el Patroarch de 300 millones de cristianos. Él vive en Estambul, Turquía. Pruvar de Vicancio. Báscriba, ¿sínez? CDIA. Cierra, Cierra Vida. Sucesor, Estándar, Báscula, es el Patro, Bartholomé. El Patroarch de Vicancio. With a man, a quien ellos también, como el Capo. Es sucesor, Cierra. Cierra, Ehacol, Nicolás, Cierra. Cierra, Cierra, Cierra. Cierra, Cierra, Cierra y Cierra. But open one of the doors and step inside, and you enter a world of unfathomable beauty. Chapels with frescoes painted, while Rome was still ruled by the Caesars, and Bethlehem and Nazareth were dusty little towns. And that three of the apostles spread the word here. There are hundreds of collections of Byzantine icons, the largest and oldest collection in the world. And here you can see the great Archangel, The great Archangel. The great Archangel is the Great Archangel. I saw him today. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia Católica fue fundada por Cristo La Iglesia Católica fue fundada por Cristo sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles La Iglesia Católica comienza con Jesucristo y sus enseñanzas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Pedro acabó sus días en Roma, donde fue obispo Predecesor, primero en el cargo, fue instituido por el mismo Jesucristo Sucesor Sanguino Sucesor Sanguino Sucesor Alejandro I Sucesor Sixto I También en Anexo Papas, encontrarás toda la lista de obispos de Roma, hasta el día de hoy Ahora busquemos, en una buena enciclopedia, en este caso en la Británica ¿Qué es lo que nos dice, acerca del catolicismo de Roma? El idioma en esta enciclopedia, es, en inglés, pero vamos a traducir, lo que dice a español La Iglesia Católica Romana, remonta su historia, a Jesucristo y los Apóstoles Liturgia y Creencias, de la Iglesia en Roma Si te Letaban Si te ¡Gracias! Yo te baptizo en el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. Hemos estudiado las cinco iglesias más importantes del cristianismo, que vienen desde los apóstoles y por consecuencia, de nuestro Señor Jesucristo. Estas iglesias, son conocidas como la Iglesia Primitiva, y sus obispos como los Padres de la Iglesia. Y todos tienen sucesores, hasta el día de hoy. Ahora nos trasladamos de Roma, a Corinto, donde Apóstol Pablo, es venerado como el santo patrono del pueblo. Ya que Corinto, es uno de los muchos pueblos, que visitó San Pablo, en sus viajes misioneros. Que forma un malo cual se compara a la República y orca deno, y que porração sufren figures de la Iglesia. El Espíritu Santo siguiente, también en la iglesia versículo! Es своей 80 anda iría 20,00 a 18,00 a 18,00 a 18,00 a 23,00 a 14,00 a 18,00 a 18,00 a 25,00 a 18,00 a 20,00 a 23,00 a 21,00 p., La Iglesia de Jesucristo. 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 Fundadores. La Iglesia de Jesucristo. Como Abuna. O Arzobispo. De Etiopía. Aquí un gran ejemplo. de cómo, de cómo en la Iglesia de Jesucristo. En Etiopía casi la mitad de los 80 millones de habitantes son cristianos La iglesia ortodoxa etíope es la más parecida que existe al cristianismo original Y la más antigua de África Los ortodoxos siempre hacemos esto Porque somos cristianos Lo que vemos ahí es el bautismo de Cristo a manos de San Juan Bautista Una iconografía que en este caso es bastante similar a la europea Otros, sin embargo, acuden allí Para ser bautizados mediante un más que curioso ritual También hoy es un día fausto para bautizar En la palangana, directamente sobre el suelo del templo Meten los niños desnudos Reciben misiones en diversas partes del cuerpo Tras la inacción ritual En el nombre de la Selasa El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Con la misma agua del rompizo El sacerdote asperja al pueblo hacinado en Medanía Ales Ya ni siquiera dependen de los hermanos cómodos o egipcios Desde 1959 en Etiopía existe una iglesia ortodoxa autónoma Aunque su fe cristiana ya fuera introducida en el año 341 Con la conversión obrada por el siglo San Flumencio En el reino de Atsumbo Es un cristianismo con rasgos propios Incluso con influencias judaicas Pues cualquier muro es aquí de lamentación De África, nos vamos hasta Rusia Tiene sus raíces en el apóstol Andrés Del que se dice visitó Esitía Y las colonias griegas de la costa norte del Mar Negro Según una de las leyendas San Andrés llegó a la futura ubicación de Kiev Y predijo la fundación de una gran ciudad cristiana El lugar donde habría erigido una cruz Está marcada por la catedral de San Andrés de Kiev El patriarca de la iglesia ortodoxa rusa Kirill Bendijo este domingo la catedral de Santa Trinidad de París La nueva sede de la iglesia ortodoxa rusa Al término de la misa El líder religioso repasó el nuevo impulso De las relaciones con la iglesia católica romana Y consideró que ambas se enfrentan amenazas conjuntas Como la dirigida contra la concepción tradicional de la familia Ante las tentativas de imponer una separación De la religión con la vida pública Kirill aseguró que tanto la iglesia ortodoxa rusa Como la católica romana Están listas para enfrentar los retos que amenazan la identidad cristiana Las relaciones entre las dos iglesias Tuvieron un punto de inflexión a comienzos del año en Cuba Donde Kirill y el Papa Francisco Celebraron la primera reunión Entre un líder de la iglesia ortodoxa Y un pontífice católico Desde el sisma de 1054 Con el soberano de kaputas Y el Señor me dijo Y el Señor me dijo Y el Señor me dijo Hemos estudiado la iglesia primitiva, que aunque eran muchas iglesias, y estaban en diferentes países, todas estas iglesias eran una sola, pues todas vienen de los apóstoles, y todas predican el Evangelio de Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro, la piedra, y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Simón, hijo de Jonás, apacienta a mis corderos. Fortalece a tus hermanos. Esto es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les son perdonados. A quienes retengan los pecados, les son retenidos. Y practican las doctrinas y enseñanzas de los apóstoles. A Saulo y Bernabé, les impusieron las manos. Pablo, le impuso las manos a Timoteo. Pablo, advierte a Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Los apóstoles convocaron a siete, para ordenar los diáconos. Orando, les impusieron las manos. Hechos, 20, 28. El Espíritu Santo se ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Primera de Corintios, 12, 28. Así los puso Dios en la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, y luego los que hacen milagros. Efesios, 3, 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos, mediante la iglesia. Primera de Timoteo, 3, 15. Para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Efesios, 3, 21. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. Como era una sola iglesia, tienen casi la misma liturgia, y creencias que vienen de Jesucristo y los apóstoles. La Eucaristía. Esto, es mi cuerpo. Esto, es mi cuerpo. Las llamadas ofrendas sagradas, el pan y el vino. En la tradición ortodoxa. Y consideró que ambas se enfrentan a mena. El bautismo. Reciban el Espíritu Santo. Y seas lleno del Espíritu Santo. Yo, Ananías, te bautizo a ti, Pablo. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú, y toda tu casa. Que para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el Mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. Claramente podemos ver, que para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, es necesario que quien lo realice, tenga autoridad por imposición de manos, que venga desde nuestro Señor Jesucristo. Y hasta el día de hoy, estas iglesias que vienen desde los apóstoles o enviados por ellos, lo aceptan. ¡Gracias! Yo te va a testo, en el nombre del Padre, del Figlio y de lo Espíritu Santo. Lo que vemos ahí es el bautismo de Cristo. En la Palangana, directo, en el Santo Urbulte. Viene de la Palangana, directo, en el Santo Urbulte. ¿Niño nos no faltó? ¡Nos hemos perdido! Veneración a la Virgen María. En la western side, hay un altar Coptic. El altar Coptic. La muerte de Dios. Y la muerte de Dios. En la muerte de Dios. En el mundo. En el cosmos. Y la muerte de Dios. En la muerte de Dios. Los armenios querían defender. Entre otras cosas, por un florecimiento. Veneramos a su madre, a quien llamamos la Madre de Dios. En la muerte de Dios. Incienso. Accepted, Chalcedon. Al término de la misa, agua rendita. La cocina, cada hogar y el trabajo del año. La señal de la cruz. El título oficial es impresionante. La mayoría de la Europa del Este y los Balcanes. Bulgaria. Porque somos cristianos. La nueva sede de la iglesia ortodoxa rusa. Y muchas más tradiciones antiguas que tienen en común. Todas estaban en comunión. Y respetaban la supremacía del obispo de Roma, por ser el sucesor del apóstol Pedro. Por esta razón, debemos de estar en unión. Jesús encomienda una tarea a Pedro. Así que a partir de ahora te llamaré Pedro, la piedra. Y sobre esta piedra edificaré lo que debo llamar mi iglesia. Las puertas del infierno no tendrán fuerza contra ella. Y a ti, amado Pedro, te entrego las llaves del reino del cielo. Simón. Hijo de Jonás. Me amas más que a estos. Sí, señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Simón. Hijo de Jonás. ¿Me amas? ¿Me amas tú a mí? Sí, señor. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Simón. Hijo de Jonás. ¿Me amas tú a mí? Sí, señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Tú sabes que te amo. He aquí Satanás os ha pedido Para zarandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti Que tu fe no falte Y tú una vez vuelto Fortalece a tus hermanos La supremacía de Pedro Los milagros de Pedro El primer discurso de Pedro Año 325 Silvestre en Roma Eusebio en Constantinocla Macario en Jerusalén Alejandro de Alejandría Y Eustaquio de Antioquía Ya se encontraban más distantes Y sobre todo con la predicación de Arrio Un presbítero de Alejandría Que negaba la divinidad de Jesús El emperador Constantino Recién convertido al cristianismo Se dio cuenta de estas diferencias Y problemas de la iglesia Se ofreció ayudar Para la unidad de la iglesia Así que él propuso convocar un concilio Y asimismo se dio un palacio Que tenía en Nicea Para darles hospitalidad A todos los obispos Que quisieran asistir En este concilio Se reunieron más de 300 obispos De diferentes ciudades Entre ellos Dos representantes del Papa Silvestre Eusebio de Constantinocla Macario de Jerusalén Alejandro de Alejandría Y Eustaquio de Antioquía Y sobre todo Arrio Quien negaba la divinidad de Jesucristo Después de una larga discusión Arrio fue derrotado Excomulgado Y exiliado Y para no tener más confusión Se procedió Dictar un credo Por esta razón Las iglesias ortodoxas Especialmente las iglesias ortodoxas orientales Y la iglesia católica bizantina griega Reconocen a Constantino Como San Constantino Constantino Gran ayuda a la iglesia Constantino y Licinio Emitieron conjuntamente El llamado Edicto de Milán Garantizamos libertad A los cristianos Y a todo el pueblo Para que elija La religión que deseen Claramente vemos aquí Que al principio La iglesia católica Era una sola Por esa razón Hicieron este concilio Para ponerse de acuerdo En algunos asuntos doctrinales O herejías Que surgían Dentro de la iglesia Otra enseñanza Que nos da Este concilio Es Que si la iglesia católica Hubiese sido fundada O corrompida Por Constantino Simplemente los obispos No hubiesen asistido A este concilio Y este evento Estuviera en la historia Luego en el año 381 Fue necesario Otro concilio Ya que surgió Una nueva doctrina Defendida por Macedonio De Constantinocla Que aunque afirmaba La divinidad de Jesucristo Se la negaba Al Espíritu Santo Teodosio Decidió convocar El concilio Que habrían de celebrarse En Constantinocla Para solucionar Las controversias doctrinales Que amenazaban La unidad de la iglesia El Papa Damaso También envió legados A este concilio Temas de discusión En este concilio Fueron La revisión Del credo niceno El nuevo credo Niceno Constantinopolitano A este credo Se le agregó Un texto Muy importante Para confirmar Que es una sola iglesia Católica y apostólica Se declaró La consustancialidad Del Espíritu Santo Con el Padre Y con el Hijo El concilio También tomó medidas Respecto a La condena Del arrianismo El macedonianismo Y el apolinarismo La determinación Sobre El obispo De Constantinocla Tendrá la prerrogativa De honor Después del obispo De Roma Aquí claramente Vemos que el obispo De Roma Siempre ha sido El primero Hasta que en el año 1054 Tristemente Se rebelaron En contra De esa supremacía Y el Papa León IX Cansado de la desobediencia De Miguel Celulario Lo manda a excomulgar Esto es conocido Como el Gran Sisma Hasta aquí He llegado Con este estudio Y haciendo un análisis Del estudio Nos damos cuenta Que Era una sola iglesia Que todos los obispos Dejaron sucesores Y tienen jerarquía Tienen casi la misma liturgia Y creencias Las procesiones El isienzo La hostia El agua bendita Veneración a María Y muchas otras más Muchas de estas prácticas Y creencias Se hacen por tradición De generación Tras generación Desde los primeros cristianos Y pues en realidad No creo que todos estos cristianos Se hayan equivocado Y especialmente Tomando en cuenta La gran distancia Que existe una de otra Algo muy importante Si los primeros cristianos Pensaban lo mismo Que tú Tú estarás en lo correcto Pero si no Se humilde de corazón Y acepta la verdad Volviendo a lo del estudio Si alguien encuentra algo diferente A esto que yo encontré Favor de compartir Ya que así llegaremos A un buen estudio Hago mucho énfasis En que tiene que ser De alguna buena enciclopedia Ya que en internet Podemos encontrar Noticias falsas Henry Lincoln Autor del Enigma Sagrado Uno de los libros De investigación Más reveladores En la historia De la humanidad Asegura que Jesús Fue solo un hombre Que llevó un mensaje De paz y amor Por el mundo Según diversos profetas Jesucristo regresará A la tierra El primero de marzo Del 2018 Como la tierra Hizo al hombre El núcleo De la amenaza Para los creyentes Es que la ciencia Descarte tanto a Dios Que Dios acabe por no existir El universo en sí Nació tras una explosión Es mentira Que Juan Gabriel ha muerto Hoy Jenny rompió el silencio Y nos comenta Por qué fingió su muerte Las torres cayeron Por detonaciones internas No por los aviones Que se estrellaron en ella Historias falsas Para la realización De este contenido Nos basamos en el libro México en lugar de Nueva España También el libro Instrucciones y memorias De los virreyes Noohispanos Del historiador Ernesto de la Torre Villar Entre otras fuentes De internet Es mentira que Miguel Hidalgo Es uno de los personajes Más importantes Pero nunca existió Todos los libros Se tienen que comenzar A reescribir Ignacio Porque Cristóbal Colón No descubrió América Y eso hay que dejarlo Sumamente claro Todo fue un montaje Un montaje del gobierno De Estados Unidos Para lograr la victoria De la carrera espacial También asegura Que la NASA Ha tenido contacto Con seres de otros planetas Desde hace muchos años Por esta clase De información amarillista Debemos de estar alertas Y asegurarnos De que la información Venga de una buena fuente Que sea confiable Históricamente Y que no sean Suposiciones O simples opiniones Personales La leyenda negra De Constantino Se dice que El emperador Constantino Fue el fundador De la iglesia católica Fue el primer papa El primer sumo pontífice Y fue quien corrompió A la iglesia primitiva Hizo que los cristianos Adoraran a sus dioses paganos Todo eso se dice De Constantino Y ser fundador De una religión O corromper A la religión Más importante Del mundo cristiano Es algo muy grande Y muy importante Así que todo esto Tiene que estar Bien documentado En escritos antiguos Y en todas las enciclopedias Más importantes Del mundo Así que busquemos En las enciclopedias Para ver en cual de ellas Encontramos esa información Esta británica Es edición en inglés Así que usará el traductor Aquí en la británica Hay mucha información Pero no dice nada De lo que estoy buscando Ahora voy a tratar En la enciclopedia En carta Aquí dice Lo más importante Que fue Y lo que hizo Flavio Valerio Constantino Fue emperador de Roma Se convirtió al cristianismo Y permitió a los cristianos Practicar libremente Su religión Bueno Ahora trataré En Wikipedia Una enciclopedia A la que todo mundo Tiene acceso Aquí el inicio dice Lo mismo que dicen Las otras enciclopedias Que fue emperador Y que dio libertad De religión Aquí en la sección De política religiosa Dice que Poco después De la batalla Del puente Emilio Constantino entregó Al papa Silvestre I Un palacio romano Que había pertenecido A Dioclesiano Por otra parte Constantino Posiblemente Conservó El título De pontífice Máximo Hasta su muerte Un título Que los emperadores Romanos Ostentaban Desde Augusto Como jefes De la antigua Religión romana Hasta que Graciado El joven Renunció Al título Este título De Pontífice Máximo Que se usaba En el paganismo Está muy parecido Al de Pontífice Nombre que se usa En el cristianismo Pero uno es Del sacerdocio Pagano De la antigua Roma Y el otro Es del sacerdocio Cristiano Completamente Muy diferente Uno del otro Después de estudiar Las enciclopedias Más reconocidas Y ver que Ninguna de ellas Menciona A Constantino Como fundador O que corrompió A una de las Religiones Más grandes Del mundo Solo me queda Decir Es una leyenda Negra Que se inventaron Los anticatólicos Y las páginas Anticatólicas Que circulan En internet Sin temor A Dios También cuentan También cuentan Que cuando Constantino Corrompió A la iglesia Hubo un grupo De cristianos Que no se dejaron Corromper Y huyeron Hacia las montañas Y que esos son Los verdaderos Cristianos Pero aquí Surgen Varias Preguntas ¿Dónde están Los descendientes De esos cristianos? Sus escritos Sus templos O lugares Donde vivían Sus tumbas Su historia De alguna Enciclopedia Si no Encontramos Nada de Estas pruebas Es imposible Creer Esta teoría Y también En estos Tiempos Existen Muchos Eruditos No Católicos Y por Consecuencia No esperemos Que hablen Bien O a favor De la iglesia Católica Muchos De ellos Marran Ciertos Acontecimientos Que pasaron Hace más De mil Años Atrás Pero como No muestran Ningún Documento Oficial Que avale Lo que Dicen Para mí Es imposible Que una Persona De estos Tiempos Sepa Lo que Pasó Hace más De mil Años Atrás Otra De las Afirmaciones Que casi Todos Los eruditos Y Los Pastores Y Predicadores No Católicos Dicen La iglesia Somos Todos Y Cada Uno De Nosotros Que Seguimos Su Doctrina Y No Importa A la Denominación A la Que Pertenezcas Suena 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 Bonito Pero Será Cierto Será Que Los Apóstoles Predicaban Eso O Las Siguientes Generaciones De Cristianos Como San Policarpo San Ignacio Y Todos Esos Padres De La Iglesia Predicaban Eso Si Eso Fuera Verdad No Hubiese Sido Necesarios Los Concilios Y Nunca Estas Primeras Iglesias Hubiesen Estado Unidas Y Mucho Menos Esta De Etiopía Ya Que Nadie Los Conocía Hasta Que Fueron A Pedir Que Les Ordenaran Un Obispo Pues Ellos Sabían Que Es Necesario Estar Unidos Al Cuerpo De Cristo Que Es Su Iglesia Y Con Esto No Quiero Decir Que Todos Estaban De Acuerdo Con El Cargo Principal Del Obispo De Roma Pues Todos Sabemos Que Esto De No Reconocer Ese Cargo De Apacentar El Rebaño Ni Siquiera Los Apóstoles Querían Aceptarlo Y Lo Podemos Ver En Lucas 22 24 Surgió También Una Disputa Entre Los Apóstoles Acerca De Cual De Ellos Sería El Más Importante Y También En Marcos 9 33 34 Porque Por el Camino Habían Discutido Entre Ellos ¿Quién Es El Mayor En El Reino De Los Cielos Realmente No Sé Por qué Tanta Insistencia Parece Que Menospreciaran El Liderazgo De Pedro Quizás Por su Educación Y Su Rudeza Pero Nuestro Señor Les Aclara Muy Bien Cuál Es El Trabajo De Ser El Mayor El Más Importante Entre Vosotros Debe Ser Como El Más Pequeño Y El Que Dirige Debe Ser Como El Que Sirve Pues ¿Quién Es Más A la Mesa O El Que Sirve He Ahí La Razón Del Por Que Le Dijo A Pedro He Aquí Satanás Os Ha Pedido Para Zarandearos Como A Trigo Pero Yo He Rogado Por Ti Que Tu Fe No Falte Y Tú Una Vez Vuelto Fortalece A Tus Hermanos Pero Esta Rebeldía Ha Seguido También En La Era De La Iglesia Primitiva Y Hasta Hoy En Día Hubo Y Habrá Obispos Presbiteros Y Laicos En Contra De Este Cargo Pero Como Tiene La Promesa De Nuestro Señor Las Puertas Del Infierno No Tendrán Fuerza Contra Ella Yo Por Mi Parte Solo Digo Amén Y Recuerda Nadie Está Exento De Ser Sarandeado Así Que Dejémonos Apacentar Por El Encargado Del Rebaño Y No Es Que Sea El Más Santo O Perfecto Pero Si Es El Encargado De Hacerlo Seamos Humildes De Corazón Así Como Nuestro Señor Yo Creía Que Porque Había Discusiones Desacuerdos Y Pecadores En La Iglesia Ya Por Eso Dejó De Ser La Iglesia De Nuestro Señor Jesucristo Cual Equivocado Estaba Pues Sería Como Decir Que La Promesa De Nuestro Señor Hubiese Fallado Y Por Culpa De Esos Pensamientos Estuve Muchos Años Sin Comulgar Y Lo Peor De Todo Que Privé A Mis Hijos También De Comulgar Y De Recibir Vida Eterna Y De Que Recibieran El Bautismo Por Un Presbitero Ordenado Por Imposición De Manos Por Un Obispo Que Vienen Desde Nuestro Señor Jesucristo Lo 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 Bueno Es Que Regresé De Otra Manera Toda Mi Vida Me Hubiese Sentido Culpable De Que Mis Hijos Nunca En Sus Vidas Hubieran Participado De Estos Y Muy Importantes Sacramentos Y Recuerda Él Es La Verdad Aceptemos La Verdad Si En Verdad Somos Cristianos Hagamos Su Voluntad Llevad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mi Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Bienaventurados Los Pacificadores Porque Ellos Serán Llamados Hijos De Dios Amad A Vuestros Enemigos Bendecida A Los Que Os Maldicen Haced Bien A Los Que Os Aborrecen Porque Si Amáis A Los Que Os Aman Que Recompensa Tendréis Y Si Saludáis A Vuestros Hermanos Solamente Que Hacéis De Más El Que Tiene Oídos Para O O Oiga Decir Yo creo En Jesucristo Es Creer En Su Evangelio Esto Es Mi Cuerpo De Cierto De Cierto Os Digo Si Si Comés La Carne Del Hijo Del Hombre Ni Bebéis Su Sangre No Tenés Vida Quien Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Eterna Reciban El Espíritu Santo A Quienes Perdonen Los Pecados Les Son Perdonados A Quienes Retengan Los Pecados Les Son Retenidos Vayan Entonces Y Enseñen A Todas Las Naciones Bautizando En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo El Que Tiene Oídos Para Oír Oiga Oremos Mucho Por Aquellos Que Su Corazón Les Pide Aceptar La Verdad Pero El Orgullo Y Por El Que Dirán Les Impide Y Se Rehusan A Aceptar La Verdad Aviso Muy Importante Si Usted Está Acortando O Repitiendo Mentiras Mucho Cuidado Con Decir Mentiras Porque Un Mentiroso Jamás Podrá Estar Delante De Dios Y Escúchame Bien Algo Hermano Ustedes Que Saben Que Están Haciendo Mentiras Que Han Compartido Un Chisme Un Cuento Nunca Te Atrevas A Venir A La Iglesia A Decir Señor ¿Por Que Eres Mentiroso Y Dios Te Cree Las Palabras Que Salen De Tu Voto Si Usted Cree Que Lo Que Comparto Es Mentira Te Invito A Estudiar Para Que Usted Mismo Compruebe La Verdad O La Mentira La Verdad Es Lo Que Tiene Bases Bíblicas E Históricas Comprobables En Un Enciclopedia La Mentira Es La Que Se Inventa Torciendo Textos Bíblicos Y No Tiene Sustento En Ninguna Enciclopedia Debemos Tomar Mucha Precaución Especialmente En Las Informaciones Concernientes Con Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo No Quiere A Nadie A La Fuerza En Su Iglesia Y Lo Dejó Bien Claro En Juan 6 67 También Vosotros Quereis iros Y Su Deseo Es Que Todos Los Que Nos Quedemos De Corazón En Su Iglesia Estemos Unidos Padre Yo Ruego Por Ellos Para Que Sean Uno Así Como Nos Otros Para Que Todos Sean Uno Como Tú Oh Padre Estás En Mí Y Yo En Ti Que También Ellos Estén En Nosotros Para Que El Mundo Crea Que Tú Me En En Pero Si Tú Te Quieres Salir De Su Iglesia Y Quieres Una Excusa Aquí Hay Muchas Puedes Decir Todos Los Católicos Son Así Idólatras Borrachos Mal Hablados Pandilleros Machistas Y Hasta Matones En La Iglesia De Cristo Siempre Habrá Trigo Y Cizaña Lo que Vas a Hacer Hazlo Pronto Y Al Tiempo De La Ciega Yo Diré A Los Cegadores Recoged Primero La Cizaña Y Atad La En Manojos Para Quemarla Los Fariseos Vosotros Juzgáis Según La Carne Pero Yo No Juzgo A Nadie Aquel Que Se Alaba A Sí Mismo Será Humillado Y Aquel Que A Sí Mismo Se Humilla Será Alabado Yo No He Venido A Llamar Solo A Los Que Son Buenos Sino A Los Pecadores No Juzguen A Otros Si Dios No Los Juzgará No Condenen Y Dios No Los Condenará Porque No Podéis Oír Mi Palabra Vuestro Padre Es El Diablo El Ha sido Homicida Desde El Principio Y Se Apartó De La Verdad Porque No Hay Verdad En Él Y Porque Os Digo La Verdad No Me Creéis Aquel Que Estés Sin Pecado Sea El Primero En Arrojar La Piedra Tú Decides Que Quieres Escuchar En Ese Día Muchos Me Dirán En Aquel Día Señor Señor No Profetizamos En Tu Nombre Y En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Y En Tu Nombre Hicimos Muchos Milagros Y Entonces Les Declararé Nunca Os Conoci Apartaos De Mí Hacedones Y Recuerda En La Iglesia De Cristo Siempre Han Existido Traiciones Entonces Satanás Entró En Judas Y Traicionó A Jesús Malas Decisiones Tentados Quítate De Delante De Mi Satanás Eres Tropiezo Para Mí Quienes Lo Niegan Tú También Estabas Con Jesús En Nazareno No Te Vi Yo En El Huerto Con No Conozco A Este Hombre De Quien Habláis Abandono Acusamos A Judas De Ser Un Traitor Pero Todos Lo Traicionamos Seguidores De Toca Fe Si No Veo En Sus Manos La Señal De Los Clavos Y Meto Mi Mano En Su Costado No Creeré Confundidos Con Hecho Gran Daño A La Comunidad Y A La Iglesia Malos Servidores Y Por Culpa De Estos Malos Servidores Muchos Se Han Alejado De La Iglesia Los Que Protestan En Contra Del Sucesor De San Pedro Porque Creen Que Tiene Que Ser Perfecto Y Hasta El Día De Hoy Encontramos Laicos Diáconos Presbíteros Y Hasta Obispos Que Están En Contra Del Sucesor De San Pedro Quizás Su Intención Es Perfeccionar La Iglesia Igual Que Lutero Pero A pesar De Tanto Pecado Y Tantos Defectos La Probeza De Nuestro Señor Jesucristo No Ha Fallado Pues El Cargo Que Tienen Estos Obispos Así Como Pedro No Tienen Nada Que Ver Con Sus Errores Y Pecados Siempre Hubo Y Habrá Pecadores En La Iglesia Pero Si Algún Día Te Apartas Del Rebaño Y Quieres Volver Dios Es Tan Misericordioso Que Así Como A La Oveja Perdida Nos Abraza Y Nos Lleva De Nuevo A Su Rebaño Que Grande Es El Amor Que Nos Tiene Nuestro Señor Jesucristo Gracias Dios Nuestro Amén